El aislamiento de la antena para transmisiones de televisión Llegarán a los hogares argentinos Un día de gloria y de felicidad Lo que ABRA quiere ser es el canal público de la región del centro de la provincia de Buenos Aires Nuestro primer objetivo siempre fue pensar en un canal de televisión público en el centro de la provincia de Buenos Aires Pero bueno, eso era algo que se tenía que construir Empezamos con la productora de contenidos audiovisuales Bueno, y bien entramos en la productora estábamos en una casa que la universidad alquilaba Era una casa común que se adaptó como para que podamos trabajar que haya islas, un pañol Pero bueno, no era como ahora, que éramos muy poco éramos siete, ocho personas Y lo que hacíamos eran proyectos puntuales Teníamos uno o dos proyectos al año Generalmente era con Encuentro, con Paca Paca Y trabajábamos de una manera más como una productora de contenidos donde lo que se hacía se terminaba y se trabajaba en eso Yo llegué a Tandil en el 2013 y me enteré que había un espacio en la universidad donde se estaba pensando en hacer un proyecto de canal Voy, tengo una entrevista y me llamó mucho la atención porque era un espacio que estaba empezando que estaba todo por hacer Entonces eso fue como una de las cosas que me motivó para querer ser parte del proyecto Ya después con el paso del tiempo, con nuevas políticas de la universidad con nuevas políticas públicas, la productora creció y de un día para otro entraron 15 personas nuevas y ahí sí se notó mucho el cambio de que, por ejemplo, uno haga cámara, sonido y dirección a poder tener un sonidista, a poder tener un camarógrafo Actualmente nosotros por fin, después de un montón de procesos, intentos y de políticas también que afectaron a este espacio, tenemos un canal al aire El desafío que tenemos ahora nosotros como canal es sostener esa programación sostenerla con contenidos propios también con la manera, digamos, de contar desde nuestro hacer esta ciudad y mostrarla en esa pantalla que ya tenemos que alimentar Me parece que tenemos contenidos de calidad Me parece que tenemos contenidos con audacia no solo estética, que son contenidos que son audaces desde los contenidos Eso me parece que es muy importante decir que hemos tocado cualquier tema que todos esos temas se tocan con mucha profundidad no hay temas de los que se puede hablar y temas de los que no se puede hablar que claramente tenemos una línea editorial y que acompaña, digamos, el ideario de lo que es la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires ¡Gracias! 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 ¡Gracias!